Toda la información que los emprendedores deben de tener en cuenta para tener éxito en sus negocios fue el objetivo de la conferencia Desafío de Titanes realizada en nuestra universidad. Lepe Molina nos cuenta los detalles a continuación. En el marco del Programa Nacional Aprender, Emprender y Prosperar, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo a través del Programa de Vinculación e Innovación Tecnológica PEVIT realizó el primer ciclo de conferencias Desafío de Titanes, un espacio para conocer sobre el mundo del emprendimiento. Lo que nosotros estamos persiguiendo es la aplicación del programa en diferentes actividades que tienen que ver con emprendimiento, con competencias. Entonces se está realizando este primer ciclo de conferencias en donde se le está presentando a los jóvenes y mostrando temas de su interés en pro de mejoras del emprendimiento que tienen, de ampliar un poco su idea de negocio que tienen pensado para que ellos tengan sueños, los logren realizar y tengan un proyecto de vida. En este caso, los jóvenes que tengan un emprendimiento ya vayan sabiendo la importancia de esa imagen que deberán de tener para un determinado proyecto. Desafío de Gigantes, lo que necesitas para triunfar como futuro profesional, e imagen corporativa, lo que un verdadero titán debe poseer, fueron los nombres de las conferencias impartidas por los especialistas. Sabemos hoy en día que para lograr el éxito en la vida, tanto en los negocios, en cualquier emprendimiento, no basta únicamente con los conocimientos técnicos que un estudiante o una persona pueda tener, sino que mucho de ellos tiene que ver con el desarrollo personal, con el hecho de que realmente tenga un compromiso, disciplina, valores, en fin. Es más que solamente información técnica como tal. Podemos ver muchas veces que salen los egresados de las universidades, o a lo mejor uno viene, saca maestrías, etc., etc., y no logra triunfar en la vida como a lo mejor lo puede llegar a hacer una persona que quizás se autoeducó utilizando internet, por así decirlo. Entonces el objetivo principal de la conferencia es motivar a las personas a emprender y darle las guías para que si ellos tienen un emprendimiento, una empresa, ese negocio como tal tenga éxito. Y los miedos son los que te impiden a ti dar ese salto a emprender un negocio. Claro está, cuando tú emprendes un negocio, tener la plena seguridad que al inicio vas a fracasar, te van, como decían, a jugar sucio, vas a pasar muchísimas dificultades. Pero la cuestión es que si tú tienes esa autodeterminación, si estás decidido a lograr una meta como tal, independientemente que tu familia o que el resto de la sociedad te diga que estás loco o lo que sea, entonces así como tal lo consigues. Dentro del mundo empresarial existen muchos impases o errores de comunicación visual. Es por ello que muchos emprendimientos, muchas empresas mueren en el camino porque el concepto o el contenido de la misión y la visión de cada empresa no está reflejada dentro de los elementos gráficos de la compañía. Entonces, la identidad corporativa es el primer paso que se tiene que dar después de la idea para poder conectar la empresa con el consumidor. Para los participantes, este tipo de charlas son de gran importancia principalmente para aquellos que tienen deseos de emprender y desean aclarar sus dudas sobre estas temáticas. En lo personal me gustó la experiencia y pues me motiva a seguir, a que no me voy a dejar vencer tan fácil y de que uno tiene que aspirar a más siempre. Decía una imagen ahí, hace lo que los otros no hacen, pero logra lo que los otros no pueden lograr. Entonces, como estudiantes y como futuros profesionales, nos sirven como futuros emprendedores porque nosotros tenemos que estar preparados para todo, tenemos que ser emprendedores primero, desde abajo hasta arriba y tener una mentalidad de éxito, una mente millonaria podría decir. Queríamos adquirir experiencias nuevas ya que los temas que se iban a desarrollar eran congruentes para nosotros. De hecho que nosotros, como comunicadores, estamos desarrollando allá en la UNAM un programa que se llama Partiéndola Toda. Ese programa busca más que todo llegar a la población en general y hacer temáticas sociales y poderle sacar ese estrés de diario que tienen las personas y sacarle una sonrisa a través de ese programa. Es importante destacar que la UNI, desde hace varios años, viene trabajando con los jóvenes el tema del emprendimiento, brindando asesorías para que ellos puedan desarrollar su idea de negocio. Gracias. 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 Gracias.